Yo me siento muy emocionada, la verdad el campus está súper bonito y lo estuvimos esperando durante mucho tiempo. Me siento muy emocionada, pero a la vez muy nostálgica de vivir solamente esta prepa tres meses, que son los únicos que me faltan. Mi primer semestre de la prepa lo pasé presencial, antes de que llegara esto de la pandemia. En segundo, pues nos dijeron enciérrense en sus casas y sí extrañaba mucho estar con mis compañeros, pudimos platicar, estar presencialmente con el maestro que nos explicara y extrañaba mucho estar con mis amigos. Fue bastante difícil, pero siento que todo ese proceso ayudó a que como escuela nos hiciéramos un gran equipo y me siento muy contenta por esa experiencia. Y cuando ya volvimos, volvimos a la antigua prepa, a las instalaciones, me llenó un poco de nostalgia porque dije, mi primer semestre y ahora ya estoy en el último grado para salir, lo tengo que aprovechar mucho. Y, les doy sincera, pensé que no íbamos a volver a poder disfrutar estas instalaciones que nos brinda la prepa, pero afortunadamente sí se nos hizo posible. El campus me va a permitir hacer muchísimas experiencias con mis amigos y con mis profesores. Hay nuevo inmobiliario y yo creo que eso me va a ayudar mucho a elegir qué carrera quiero. Me llama mucho la atención las ciencias y yo creo que puedo explotarla en la biblioteca. Con la tecnología que nos brinda la prepa y las instalaciones, por ejemplo, el mobiliario, lo disfrutaré al máximo. Tanto los grupos de interés como el grupo de ajedrez me gustaría estar aquí. Y también el salón de espejos. A mí me gusta mucho el baile y si hay alguna posibilidad de poder estar un tiempo en el salón, lo aprovecharían bastante. Me gustaría agregar que la prepa es una experiencia increíble y que en verdad me ha gustado mucho vivir en la preparatoria estas etapas. Que disfruten mucho estas instalaciones que les brinda la prepa Ibero, que pasen tiempo con sus compañeros porque eso es lo que hace esta prepa, la comunidad. Y que aprovechen mucho tanto de los maestros como de las instalaciones que nos brinda.